Atención a esta noticia. Última hora. Gran golpe de Israel a Hamas. Tienes que estar enterado lo que está pasando ahora mismo en el Medio Oriente con Israel porque está atacando a Hezbollah y a Hamas. Por favor, está atento a este video. Mira. Atento. La guerra entre Israel y Hamas convirtió a Oriente Medio en el centro de la crisis global. En la guerra, que se ha intensificado en los últimos días entre el sur de la franja de Gaza y el asentamiento de Rafa, en el sur del Libano, también participa Hezbollah, respaldado por Irán. Hezbollah había declarado que había apoyado a Hamas en Gaza desde noviembre y que continuaría los ataques contra el norte de Israel hasta que terminara la guerra. Hoy en día, Hezbollah está llevando a cabo graves ataques aéreos en las lineas fronterizas del norte de Israel, tal como afirmo. Sin embargo, a pesar de luchar en dos frentes diferentes, Israel respondió a los recientes ataques aéreos de Hezbollah con increíbles represalias, así que la región se ha vuelto literalmente un infierno. Ahora, exploremos juntos la situación más reciente en los conflictos de Israel con Hamas y Hezbollah y echemos un vistazo más de cerca a cómo esta situación cambia el status quo en el Medio Oriente. Antes de pasar a los ataques de Israel contra Hezbollah, comencemos con el reciente bombardeo aéreo desde el sur del Libano. ¿Cuál es el motivo de este ataque? Recientemente, las sirenas de alarma de cojetes resonaron en toda la región de Safed, uno de los asentamientos del norte de Israel. Las advertencias fueron ligeramente más profundas que la mayoría de los ataques diarios contra ciudades fronterizas en el norte de Israel. Safed se encuentra aproximadamente en 13 kilómetros de la frontera libanesa. Por este motivo, fuentes regionales israelíes señalaron al sur del Libano como origen del ataque, valorando que Hezbollah podría atacar esta región incluso con misiles de corto alcance. Después de estas advertencias de cojetes, funcionarios israelíes confirmaron que Hezbollah comenzó a atacar y las sirenas de los cojetes sonaron por segunda vez en Safed y muchas otras regiones del norte de Israel. Los informes iniciales de la región indicaron que al menos un cojete más había legado desde el sur del Libano tras un intento anterior de lanzamiento de un misil. Después de esta segunda advertencia, las sirenas de alerta de cojetes sonaron por tercera vez consecutiva en la ciudad galilea de Safed mientras unidades militares israelíes se apresuraban hacia la zona fronteriza. Se informó que hubo aproximadamente 15 minutos entre la última advertencia y la segunda advertencia. En otras palabras, Hezbollah comenzó a bombardear los asentamientos del norte de Israel a intervalos cortos. También se escucharon las terqueras sirenas de advertencia de cojetes en muchas áreas cercanas al Monte Mero. Después de que le lego la última advertencia, comenzaron a aparecer en las redes sociales imágenes de video de los ataques en la región de Safed. Un video compartido mostraba a un cojete impactando en lo que parecía ser una zona residencial de Safed, seguido de humo elevándose. Se informó que resultó herido en la región tras las explosiones. El servicio de rescate Magendavid Adam anunció que dos de los heridos se encontraban en estado moderado y tres con heridas leves. El centro médico Ziv de la ciudad informó que aceptaba pacientes traumatizados. Se informó de cortes de energía en algunas partes de Safed, una ciudad montanosa de aproximadamente 40,000 habitantes debido a los ataques. Los ataques continuaron legando detalles sobre los ataques de Hezbollah. Las FDI también hicieron una valoración crítica sobre los últimos ataques en la región. Las FDI informaron que se disparó un cojete desde el Libano contra una base militar en el norte de Israel. Tras estas declaraciones, se detectaron múltiples lanzamientos de misiles desde el Libano hacia las regiones de Netuah, Manara y una base de las FDI en el norte de Israel. En el ataque de esta base murió en persona y se ven resultaron heridas. Oficiales militares israelíes anunciaron más tarde que la sargento Omer Sarar Benjo de Tontianos que se encontraba en estado crítico entre los heridos en el ataque, también murió a causa de sus heridas. De manera beligerante, el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir pidió un cambio fundamental en la forma en que Israel maneja el equilibrio de poder en la frontera libanesa, diciendo que el ataque con cojetes contra Safed Sirvio como una declaración de guerra. Tras estas declaraciones, se afirmó que Ben-Gvir solicitó una reunión urgente con Netanyahu para discutir la creciente violencia en el norte. A Víctor Lieberman, un halcón de la oposición, también pareció pedir una respuesta dura, afirmando que Israel permite que Hezbollah marche por todas partes. En declaraciones también a la emisora pública Kahn, el ex asesor de Seguridad Nacional Yaacov Amidro afirmó que el norte de Israel está atrapado en un juego controlado de ojo por hoyo con Hezbollah, respaldado por Irán. El parlamentario Yuli Edelstein, presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset, afirmó que Hezbollah será expulsado de la frontera de una forma u otra. Tras los últimos llamados a la guerra, el sitio de noticias Inet anunció que el ejército estaba preparando una respuesta significativa al mortífero bombardeo con cojetes de esta manana sobre Safed. Tras este anuncio, se reveló que Israel había lanzado una operación de represalia contra los últimos ataques de Hezbollah en el sur del Libano. Las FTI informaron que aviones de combate israelíes lanzaron una ola integral de ataques contra Hezbollah en lo profundo del territorio libanés en respuesta a la muerte de un soldado israelí y las heridas de varios soldados por disparos de cojetes. Según la Agencia Nacional de Noticias Libanesa, en la primera ola de ataques después del lanzamiento de cojetes, se creó una enorme nube de polvo después de que aviones de combate israelíes F-16 lanzarán un bombardeo aéreo sobre la aldea de Al-Sawana. Este ataque con misiles por parte de aviones de combate israelíes fue la primera etapa de la operación de represalia de Israel. Después de completar esta fase, Hezbollah anunció que uno de sus elementos, armados, murió en un ataque israelí contra otra ciudad. Según noticias en el Libano, más tarde en la noche del ataque, la Fuerza Aérea Israel también bombardeó objetivos en Nabatie. Imágenes compartidas en línea desde el Libano mostraron una serie de bombardeos israelíes en algunas ciudades del sur del país, incluida la gobernación de Nabatie, que fueron más profundos que la mayoría de los ataques anteriores. Entre las ciudades donde supuestamente se produjeron bombardeos aéreos israelíes contra el sur del Libano figuraban edificios, centros de mando y otras infraestructuras en Adjit, Jehaviá, Buzlaya, Qafardun y Nisune. Adjit se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros de la frontera israelí y aproximadamente a 25 kilómetros de Buzlaya. En otras palabras, ambos asentamientos están al alcance de la mano de la Fuerza Aérea Israelí. Tras los anuncios de que estos asentamientos eran objetivos de la Fuerza Aérea Israelí, se observó que los bombardeos en el sur del Libano habían terminado. Las FDI incluso anunciaron que habían completado una ola generalizada de ataques aéreos en el Libano, dirigidos a áreas donde estaban presentes miembros de la Fuerza Raduán de Hezbollah. Se informó que 10 personas murieron y muchas resultaron heridas en el ataque. Algunos de los objetivos eliminados pertenecen a la Fuerza Raduán. Hezbollah aún no ha hecho una declaración clara sobre sus pérdidas. Sin embargo, se espera que la última situación afecte profundamente a Hezbollah, ya que 2 personas murieron en los ataques contra Israel desde el sur del Libano, mientras que 10 personas murieron y muchas más resultaron heridas en los ataques de represalia de la FDI. En particular, la eliminación de los recursos militares de la Fuerza Raduán de Hezbollah por los recientes ataques de la Fuerza Aérea, Israeli también puede afectar las políticas de conflicto en el sur del Libano, porque Hezbollah tenía una gran confianza en este elemento armado. Mientras se espera con curiosidad qué tipo de política seguirá Hezbollah tras sus cuantiosas pérdidas militares, la implicación de Irán en la región es inevitable. Actualmente, fuentes regionales de Irán informaron el 14 de febrero que Hezbollah había proporcionado evidencia del uso reciente del misil antitanque Almas de fabricación iraní. Según fuentes regionales, Irán utilizó estos misiles contra equipos de vigilancia y telecomunicaciones israelíes. Los funcionarios de las fuentes de noticias oficiales iraníes dicen que el misil Almas fue desarrollado durante el intento de Irán de copiar el misil Spiki Israel. Incluso hay informes serios sobre este tema. En estos informes críticos se afirma que Irán proporcionó el misil a Hezbollah y se afirma que un vídeo publicado recientemente que muestra el ataque con misiles de Hezbollah contra Israel confirma el uso del misil. Las pruebas que surgen sobre el uso de este misil muestran que la guerra ha alcanzado una dimensión completamente diferente de que la relación de Irán con Hezbollah ya no está oculta como antes. Entre los detalles que han trascendido hay datos importantes sobre el último misil Almas visto. Según estos datos, el misil Almas se está desarrollando en varios tipos con un alcance de hasta 8 Kilimi. Por otro lado, otros misiles que Irán proporciona a Hezbollah tienen mayor alcance dependiendo del tipo de objetivo. Actualmente gracias al apoyo militar Irán y Hezbollah ha utilizado varios tipos de misiles guiados antitanque desde el 8 de octubre, cuando comenzó a atacar a Israel. También se afirma que Irán proporciona varios tipos de misiles a Hezbollah a través de la Guardia Revolucionaria. Esta situación es de vital importancia para el cambio de dinámica en la región. También vale la pena senalar que a pesar del apoyo de Irán a Hezbollah, la situación en Gaza no es muy alentadora para la administración de Teherán. ¿Por qué en el conflicto que ha durado 30 días las FDI han tomado el control de la mayor parte de Gaza, debilitado el poder militar de Hamas y ahora se están acercando al último bastión de Hamas? Rafa, muchas potencias regionales consideran responsable de esta situación al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah y no a la administración iraní. Esta es una realidad muy inquietante para Nasrallah que se encuentra bajo la dura mira, especialmente en el mundo árabe. En última instancia, Nasrallah podría lanzar una campana total contra Israel y utilizar sus fuerzas, incluida la Fuerza Raduán de Hezbollah. Pero como hemos visto, las fuerzas israelíes no permitieron que Hezbollah demostrara este poder. Se estima que la situación empeorará mucho para los representantes armados de Irán en el futuro. De hecho, en el Libano están aumentando las preocupaciones de que Israel sea el siguiente en la fila después de que ponga fin a su relación con Hamas. Aunque esa posibilidad parece posible por ahora, Israel debe cumplir con sus misiones prioritarias. Sin embargo, en la etapa final de la guerra, Israel puede centrarse en el poder militar en el Libano después de eliminar a Hamas y Hezbollah. Sin embargo, si el proceso continúa avanzando de manera tan mala para Irán y sus elementos armados, el plazo para que Israel cumpla su objetivo final también puede acortarse. Gracias por mirarnos. ¡Qué tremenda situación que está viviendo Israel y esta guerra que parece eterna! Y quién sabe cuándo va a terminar. Israel está tratando de destruir totalmente a Hamas, pero se ve nuevamente otra guerra contra Hezbollah. la guerra contra Hezbollah. Entonces es una situación bastante difícil y yo creo que el pueblo de Israel se merece que oremos por él. Así que quiero invitarte a que cierre tus ojos y levantemos un clamor por Israel. Padre eterno, delante de ti presentamos a la nación de Israel, esta nación que tú escogiste por tu misericordia. Te pedimos, Dios, que bendigas a Israel, que bendigas a Jerusalén, que bendigas y guardes la vida de cada uno de esos soldados que está expuesto, pero que quiere, Dios mío, pelear por la patria, Señor. Ten misericordia de ellos, ten misericordia de cada uno de los habitantes de Israel, a todos esos judíos, Señor. Guarda las fronteras, cúbrelas con tu sangre, Señor, y protege a Israel. Protégelo y cúbrelo con tu sangre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría saber qué piensas sobre esta guerra que parece eterna en Israel contra Hezbollah y contra Hamas. Por favor, debajo en los comentarios, escríbeme tu opinión. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Mañana te espera en uno nuevo. Bendiciones. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba, si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!